Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estas en el curso de SQL Server 2005 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, como habíamos dicho en el video pasado, íbamos a revisar lo que es la documentación del SQL Server 2005. Te puedes ir por acá por todos los programas, en inicio todos los programas, Microsoft SQL Server 2005 y luego nos vamos aquí a documentación y tutoriales. Buscamos lo que son los libros en pantalla de SQL Server. Ok Cibernauta, entonces aquí tenemos lo que son los libros en pantalla. Esta es la documentación oficial que se presenta al instalar el SQL Server 2005 en su computador. Ok. Ahora, es una documentación que es bastante amplia, ok, y es muy importante saber manejarla porque es la documentación por defecto, es donde se encuentran la mayoría de los conceptos, ok, que se tratan con todo lo que es el programa SQL Server 2005. Si no tienes la documentación en pantalla o no la has descargado, es lo que se llama en inglés los books online o los bol, b-o-l, ok, libros en pantalla. Es la traducción en español. Tenemos la traducción acá en español y bueno, cuando instalamos nuestra versión developer, instalamos los libros en pantalla. En este caso, tenemos que comenzar a explorar cómo se utiliza esta ayuda. De todas maneras, Cibernauta, como te dije, si no la instalaste, puedes instalarla desde los DVD o desde los CD o descargarla directamente del sitio de Microsoft. Microsoft. Es válido decir que esta documentación está en constante actualización. Muy bien. Entonces, tenemos aquí Cibernauta, en el lado de acá tenemos un panel donde tenemos tres fichas. A mí por defecto me salió acá la ficha índice. Me la muestra aquí, ¿verdad? Igual que en las aplicaciones de Microsoft de desarrollo como el visualbasic.net, el asp.net y el csharp, entre otras, podemos entonces dejar fijo este panel o podemos ocultarlo. Podemos ubicar la posición de la ventana o cerrarlo. Tiene tres pestañas. Contenido, índice y favoritos. Vamos a ver en primer lugar lo que es contenido. Ve que aquí el contenido se me vino hacia acá. Yo lo puedo soltar y se acopla directamente. Ok. Tenemos entonces aquí contenido. Cibernauta. Aquí en contenido podemos ver libros en pantalla de SQL Server 2005. Ok. Vamos a abrir allí. Aquí podemos ver cómo tenemos la ayuda de cómo instalar, cómo es la introducción a los libros de SQL Server 2005, cómo instalarlo. Algo muy importante. Las novedades marcamos aquí. Y tú te das cuenta acá que la ayuda es una ayuda HTML, ¿no? Que te puede llevar haciendo clic en un link, te puede llevar hacia otro tópico. Como por ejemplo, en este caso, en mejoras en Reporting Services, la descripción que te da es que Reporting Services es una nueva plataforma de informe basada en servidor que permite la creación, distribución y administración de informes y el acceso a los mismos por parte de los usuarios finales. Entonces, si haces clic acá, él te lleva hacia el tópico de mejoras en Reporting Services. Es una ayuda tipo HTML como la que ya estás acostumbrada a ver. Acá tenemos un árbol, ¿verdad? Que nos permite contraer cada uno de los nodos para ver las ayudas, ¿ok? Por ejemplo, si ubicamos aquí lo que es el motor de base de datos de SQL Server, ¿verdad? Podemos escoger, ¿ok? Diseñar y crear bases de datos, ¿ok? Y aquí nos dice cómo crear tablas, cómo crear índices, ¿ok? De todas maneras, vamos a marcar aquí tablas y descripción de las tablas. Ve que aquí marca directamente el término que estamos utilizando, ¿ok? Y también aquí podemos buscar, en esta pestañita podemos colocar buscar. Ve que me presenta ayuda local, MSD online en español, en inglés, la comunidad de CodeZone, preguntas en español y preguntas en inglés, ¿ok? Es muy útil esta ayuda, Cibernauta. También tenemos por acá, en la parte del índice, tenemos aquí en la parte del índice, que puedes buscar una palabra específica. Por ejemplo, queremos buscar el comando CreateDatabase, ¿ok? La instrucción. Hacemos doble clic, después que la encontremos, ¿verdad? Y entonces acá, en el lado derecho, vamos a ver la instrucción, la sintaxis de la instrucción CreateDatabase, con una serie de opciones, de argumentos que componen la instrucción como tal, ¿ok? La mayoría de las instrucciones y los ejemplos están en inglés, pero la documentación está en español si instalaste la versión en español, ¿ok? Entonces, de esa manera puedes acceder a la pestañita índice, ¿qué ves acá? Y tenemos acá la opción también de favoritos, ¿ok? Donde podemos guardar los temas que hemos consultado. Por ejemplo, Cibernauta. Si a ti te parece que el CreateDatabase es un comando que vas a utilizar con frecuencia y lo quieres tener en los favoritos de la ayuda, puedes hacer clic con el botón derecho y lo agregas a favoritos de la ayuda, ¿verdad? Entonces aquí lo tienes, para que cuando vuelvas a llamar, suponte que estás en instalar SQL Server, ¿ok? Muy bien, entonces te vas a favoritos y aquí tienes CreateDatabase. Y ya lo tienes ahí guardado en los favoritos de la ayuda. También de igual forma puedes eliminarlo. Haciendo clic aquí en eliminar, él te pregunta si deseas eliminar CreateDatabase.sql de favoritos. Le das así y se elimina. Bien, entonces tenemos otras alternativas como es el ver por acá en herramientas, en opciones, podemos ver la ayuda general o podemos verla en pantalla, ¿ok? Ve que acá la ayuda general es la que está marcada. Aquí tenemos la ayuda en pantalla, ¿ok? Y podemos intentar primero con contenido con conexión y luego local, ¿verdad? Entonces podemos marcar esta última, intentar solo contenido local sin conexión, ¿ok? Para que no nos fuerce a buscar la ayuda en internet. Porque si hemos instalado bien lo que es los libros en línea, vamos a tener aquí toda la documentación. Bien, Sibernauta. Otra forma en la cual puedes consultar información es ejecutando el SQL Server Management Studio. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Conectando al servidor o conectar al servidor. Entonces aquí podemos pedir la ayuda, ¿ok? Entonces, como es la primera vez que vamos a utilizar la ayuda, vamos a marcar aquí, utilizar ayuda como recurso principal o utilizar ayuda en pantalla como recurso principal. Aquí me dice, si no tiene conexión internet, se utilizará la ayuda local. Entonces, mejor es utilizar la ayuda local como recurso principal. Le doy a aceptar. Y él lo que hace es buscarme precisamente a los libros en pantalla. Ve que aquí esto ya lo hemos analizado. Estos son los books online, los libros en pantalla. ¿Ok? Entonces, si me conecto... Aquí tengo la ayuda, ¿verdad? Minimizado. Aquí estoy conectado. Si quiero ubicar un tema de base de datos, marco base de datos y le doy a F1. Y aquí vemos en otra ventana, ¿verdad? Que no me da la información de base de datos como tal, sino me da la información de el explorador de objetos. ¿Ok? Que es en realidad en donde estoy parado en este momento, ¿no? Que es en el explorador de objetos. Ok? Aquí, en el explorador de objetos. Si quiero una ayuda sobre base de datos, entonces tendría que ubicarla directamente o base de datos del sistema. También me podría dar la ayuda sobre las bases de datos del sistema. De esta manera, Cibernauta, para eso sirven lo que se llaman los libros en línea o los books online. ¿Ok? La ayuda convencional que conocemos, para eso la tenemos a nuestra disposición en el SQL Server 2005. En el próximo video, Cibernauta, vamos a ver dos comandos que son muy interesantes. Uno que es un comando que no es gráfico, que es el SQL-CMD. Y una herramienta que es la herramienta Profiler. Será entonces Cibernauta. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!